Pintor Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero Pintor que sigue ese rumbo de tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca pinta a mí angelitos negros Que también se van en el cielo todos los negritos buenos Pintor si pintas con amor ¿Por qué desprecia su color si sabes que en el cielo también los quiere Dios? Pintor de Santos de Alcoba Si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué al pintar en tus cuatros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro Pintor si pintas con amor ¿Por qué desprecia su color si sabes que en el cielo también los quiere Dios? Pintor de Santos de Alcoba Pintor de Santos de Alcoba Si tienes alma en el cuerpo Pintor de Santos de Alcoba ¿Por qué al pintar en tus cuatros te olvidaste de los negros? ¿Por qué al pintar en tus cuatros te olvidaste de los negros? Pintor de Santos de Alcoba Pintor de Santos de Alcoba Pintor de Santos de Alcoba Pintor de Santos de Alcoba